¿Qué gusto saber que te ha ido tan bien, película, todo eso? Increíble. Gracias, muchas gracias. Qué gusto verte a ti. Sí. Oye, ¿cómo te sientes esta mañana aquí, bueno, esta tarde aquí en los Latin Grammy? Pues emocionada. Es la primera vez que venimos a los Latin Grammys. Emocionados de ver la celebración de la música latina, de cómo sigue conquistando al mundo. Creo que es un momento muy importante. Oye, a ver, la película, te has internacionalizado, qué padre, ¿cómo cambió a tu vida? No, o sea, ahora nada más vivo en Estados Unidos, pero sigue siendo lo mismo. Oye, pero qué padre, bueno, al final, bueno, siempre acompañada de tu esposo, siempre también el amante de la música. ¿Cómo se siente ver que ha cumplido poco a poco sus sueños? No, pues, muy orgulloso y muy... Melisa nos representa a todos los mexicanos. Y de verdad, es un honor estar aquí pisando esta alfombra tan hermosa. Que algún día la vamos a pisar con alguna nominación, si Dios quiere, pero aquí estamos juntos y es nuestra primera vez aquí. Sí, oye, estaba yo en Madrid el otro día, me fui con Nacho Cano, yo quería verte ahí. De verdad, tenía muchas ganas de verte haciendo el musical porque es monumental, montado, está increíble, espectacular. Mucho es un genio, yo fui parte del proceso de los workshops y todo eso, pero no se me acomodó irme a España a la temporada, pero creo que es perfecto el montaje tal cual está. Y si en algún momento se mueven a Broadway, que esa fuera era la tirada de Nacho Cano en un sitio, me encantaría retomar. Pero yo lo adoro a él, es un súper amigo mío y le deseo todo el éxito por el montaje. Mucho éxito, Melisa. ¿En qué estás trabajando? ¿Puedes decirlo? ¿Serie, algo? Estoy en el momento esperando el estreno de tres películas, una en diciembre que se llama Bed Rest, que es un thriller súper natural, que pronto van a saber dónde van a poder ver, no me dejan decir todavía. Luego viene Carmen en algún momento del principio del año y Scream, la siguiente Scream, que es de Mars, que me dices, vienen cosas malas. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, qué gusto verte. Igual. Gracias.